Sin ningún problema, nos embarcaron, estuvimos una hora antes, llevaron las maletas, las llevé a... de golpe nos dicen, se canceló el vuelo. ¿Cómo que se canceló el vuelo? Vinimos acá, nadie nos daba una explicación, nos decían que era un rayo que había tocado un avión. Bueno, le digo, pongan otro avión, no hay problema si acá nadie está diciendo el horario. Yo, acá estamos diciendo que hemos pagado tres días de vacaciones, que la verdad que con mucho esfuerzo la gente quiere ir a relajarse y verdaderamente no nos daban respuestas. Yo pido, por favor, que venga un representante. Lo único que nos dijeron es que había caído un rayo en un vuelo, pero yo tengo mis amigas que nos juntábamos, que salen de Buenos Aires, y ya salieron hoy, hace una hora y media, para Iguazú. Entonces no es la cuestión climatológica ni nada. Teníamos el vuelo para las 15 y 30, y bueno, nos cancelaron el vuelo y no sabemos bien por qué, no nos dan explicaciones y encima, bueno, hay un montón de cosas que nos dicen, pero bueno, no sabemos. ¿Cuál era el destino? Iguazú. Y les dijeron que no salen y sin motivo. Todavía estamos esperando la respuesta. Yo soy un usuario, pago un robo el pasaje. Tengo pago en viaje que me voy con mi señora, que es prácticamente luna de miel. ¿Qué derecho tienen estos tipos de, al cancelando el vuelo, pierdo el pasaje, pierdo tres días? ¿A dónde volaba? A Iguazú, porque me iba con mi señora para hacer la luna de miel. ¿Qué explicación le dan? ¿Por qué no se fue? Tuvimos dos horas para que me devuelan la valija.